La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado logró una sentencia declaratoria de comisos sobre 183 bienes divididos en 56 inmuebles, 81 muebles, 3 sociedades mercantiles, 43 productos financieros y un lote de semovientes propiedad de Javier Antonio Serrato Oliva, su núcleo familiar y socios. Los activos y negocios que pasarán al estado están ubicados en los departamentos de Colón, Lloro, Atlántida y Francisco Morazán y conforme a las investigaciones de la dirección de lucha contra el narcotráfico, gran parte fueron adquiridos en apenas tres años dentro del periodo de 16 años indagados. Este caso se abrió en 2006 y se estima que el monto injustificado de capital del clan Serrato ascendió a casi 1.500 millones de lempiras. En el presente juicio, la fecha de notificación de la sentencia por escrito se señaló para el próximo 26 de junio.